Yo cubro cruceo de guerra, entraba 15 minutos antes y largaba 15 minutos antes de la guardia, paso por rancho, porque ya inclusive estaba faltando la comida, como ya estaba todo en decadencia total para comer y eso, y le digo, Camada, ¿me apretás el jarro? Dice, no, dice, tengo que dar marcelo, dice que larga la guardia de aguas. Bueno, entonces no fui a buscar mi jarro a donde yo dormía, porque ahí parece que en ese momento yo lo conocí a Dios, porque si yo iba a buscar el jarro donde yo dormía, no estaría contando esto, porque ahí entró un torpedo, entró agua, empezó a entrar petróleo, después de ese fuego todo, y bueno, cuando iba subiendo para cubierta principal, el barco que se sacude, y habrán pasado unos segundos y una explosión tremenda. Y bueno, ahí empezamos a gritar todos, no sabíamos qué pasaba, habrán pasado dos minutos y lo mismo, otro sacudón y de nuevo una explosión. Bueno, le damos los de control, perdón, los del puente de comando que dice, dicen, bueno, dentro de lo mal que estén, que ser tranquilos, fuimos atacados por un submarino. Nosotros no sabíamos que nos seguía un submarino, o sea, previo a la noche de hundimiento, un sábado nos dijeron que un cabo nos comentó así, estábamos jugando al truco, después que hemos cruzado la guerra y eso, que nos seguía un submarino, porque el Belgrano no tenía sonar, detectaba aviones y barcos, pero no detectaba un submarino, porque en ese momento era muy caro atar un sonar. Bueno, entonces ahí empezamos todo el gritarío, la verdad, 18 años, 19 algunos, sin experiencia, gritábamos, llorábamos, nos íbamos esquivando a medida que se iba prendiendo fuego. En un momento me desmayé, volví en sí, en un momento me desmayé por completo y fue cuando me dije, me voy a mi mamá, que eso la verdad es así, primero se me cruzó la patente de la cara de mi mamá y quedé boca abajo desmayado y bueno, justo aparece el teniente Ochoa, que era el controladería, que fue Dios que lo puso en el camino mío, me choca él a mí, me da vuelta, me sopapea y dice, vamos, levántese que usted no tiene nada. Y bueno, ahí seguía esquivando los que se veía por los fogonazos que hacía, por hacer cuenta, imagínate que estaba en un sótano sin luz, lo que era, porque yo estaba a dos cubiertas abajo de la cubierta principal y enseguida se quedó sin luz el barco. Y bueno, cuando un oficial me dice, suba, dice Arrigón y me ayuda a subir y yo le digo, déjeme subir a mí, yo estoy así como estoy, y yo llego a cubierta y nomás me quedo, porque yo la verdad no sabía dónde estaba parado, qué me pasaba, digo, acá me falta un brazo, me falta una pierna, no entendía nada. Y bueno, cuando llegué a cubierta me vi, tenía un poquito de milito de sangre en el pantalón roto, el poco pelo que me había quemado un poquito el mechón del pelo y ahí me di cuenta, digo, porque él se rió, porque en ese momento se rió. Bueno, de ahí me fui a la balsa, porque cada uno tenía su balsa sin nada y bueno, yo ahí en la balsa cuando llegué ya estaba tirada al agua, la balsa, son esos caparazones blancos, no sé, se tira con un gancho, se infla automáticamente y bueno, ahí todo, yo no sé nadar, no sabía nadar tampoco, ni ni aprender tampoco, y bueno, los tiramos una soga, que si yo lo llego a hacer hoy, calculo que me quemo las manos, en ese momento ni la sentí, llegaba la línea de flotación que viene a ser el espesor de un cordón de hereda, porque el barco se hundió, dura día en hundirse, pero como te decía, hundieron los ingleses con la ayuda de la sartén del torneo americano, el primero lo partió al medio, el otro le sacó casi 25 metros de prueba. Entonces el barco se inclinó para favor, yo estaba en estribor, cuando me estaba ahí agarrado a la soga, y la balsa la tenía al lado mío, se me iba, se me corría, hacía un corcho en el medio del mar, atado en un barrio, en ver un marinero, un cabo, no sé, una soga. Cuando me iba a tirar, la balsa que se me va, yo a esa la vida me la había tirado a la expansiva, la había perdido, y ya me iba al agua, y cuando me iba al agua el barco era casi así, entonces fue la mano de Dios que me tiró contra el amparo, contra la pared del barco, ahí venía del viento de la soga, la agarré, una buena me hizo sopa, menos me quería tirar, y como estaban justo los compañeros que dormían en la división mía, y se arrigó ni largate, entonces el guardián marino de la división, que estaba a cargo de ahí, porque el mejor jerárquico que estaba a cargo, y mejor estaba, el que tenía que hacer cargo de la balsa, y se largó el suelo, lo dejamos, me contó, iba a contar tres, cuando contó dos, aunque parezca mentira, fue todo así, contó dos, me tiré caído en el medio de la balsa, me abracé con un tal Ledesma, que siempre compartimos las limpiezas ahí en el barco, en una amenación romana, y justo el oficial de la división, que yo dormía, que era el que muría, el que muría, el que muría, el que muría, el que muría de guerra, que muría con él, y me dice, y dice, no te voy a tirar, querido, no, le digo, yo no sé nadar, tenía terror al agua, le digo, y bueno, pero acá te iba con nosotros, dice, o te iba con el barco, bueno, habrán pasado, que yo, cuatro minutos de eso, y se nos cae algo arriba de la balsa, nosotros pensamos que era, que yo, un pedazo de barco, no sabíamos dónde estaba, no, el comandante justo en la balsa, se tiró en la balsa que estaba yo, el capitán Bozo, que hace tres años, él no está presente con nosotros, ¿no? Bueno, él fue el que, de ahí un remito, había para sacarlo de la parte de hundimiento, a razón de, qué sé yo, una cuadra y media, dos, vimos que se hundía, al hundirse, bueno, se nos caía todo, y bueno, no era que la balsa después, no es cierto, iba navegando normal, bueno. Había mucho oleaje. Sí, y bueno, ahí empezó, cada vez más alto, más alto, y había ocho, nueve bolas, las olas, no es cierto, los metros de la ola, que ahí, o sea, nos tiraba para arriba, nosotros caía, cuando es cierto, del golpe que largaba la ola, y le estábamos techo, techo, con las palabras nos sacábamos el agua, íbamos abrazados uno a otro, para darnos calor, a mí me tocó ir con un cabo, se tiró como estaba durmiendo, camiseta y casoncillo, había una instrucción escrita en inglés, estábamos peleando con ellos, que no sé, yo que no sé inglés diría, ¿cómo en esto es ignorante? Es la verdad, siempre vemos esa pregunta, ¿no? Después también, quiero recordar que había dos destructores, el Bullar y Piedra Buena, que la verdad, no sé, hasta hoy me lo pregunto, si siguieron al submarino, los submarinos tocó ellos, porque si no podían haber salvado mucha más gente, faltaron 323, y bueno, que tal y así, en estos días atrás, están pasando que hicieron, o sea, un agasajo a los 30 años de la gente que recató, ¿no es cierto?, a los náufragos del Belgrano.